Música 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 Esto Esto es el Infotografía y estamos de vuelta, yeah Música 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 Que onda banda estamos de regreso en Celine Fotografía Regresamos con un tutorial para que aprendan como quitarle la lija a su tabla cuando se la quieren cambiar que ya está muy gastada, pues les voy a enseñar como quitarla, para esto necesitarán una secadora de cabello se van a tener que quitar a sus mamás en esta ocasión, no la vayan a utilizar pero un secador, una secadora de cabello y su tabla que le quieran cambiar la lija como ven ya está muy gastada sucia ya no tiene buen agarre ya que tenemos la tabla y la secadora conectada nos vamos a poner en la lija le vamos a dejar el aire ya que le echamos el aire caliente a la lija le desplegamos un pedazo y comenzamos a jalar la lija para que se despegue de la tabla y como ven se viene sola aquí está el pedazo de la lija que ya se despegó y así le vamos a hacer todo el procedimiento con toda la tabla ya que está la tabla sin lija ahora sí a ponerle la lija nueva en mi caso son puros pedazos de lijas que usaba en otras tablas que son lijas army con muy buena calidad por cierto para que las chequen y sigan pidiendo sus lijas y bueno vamos a quitarle el papel a la lija bueno ya vieron como se puso la lija aquí ya la tenemos ahora vamos a marcar el contorno de la tabla para hacer los cortes yeah y bueno pues ya que le marcamos todo el contorno ahora sí viene lo bueno a cortar todas las sobras de la lija para eso necesitaremos la navaja bueno y así fue como quedó la tabla ya con la lija puesta bueno y ojalá que les haya servido un poco este video para que sepan cómo cambiar la lija de su tabla y también ya vieron cómo ponerla el dos en uno para que lo chequen espero que les guste aquí abajo voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan y pues bueno espero que les haya gustado el video si les gustó denle manita arriba suscríbanse al canal aquí abajito está suscribir compártelo con sus amigos para que también aprendan cómo poner una lija y esperen nueva sorpresa aquí en el canal y esto es el infotografía la segunda temporada ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!